Sí, claro, incluso está con tu propia sombra, puedes aprender a bailar también. Buenas a las sombras, ¿sabas? Sí, buena idea. Pues yo una vez intenté y ella pues se me partió la escoba, entonces no, la abracé muy fuerte y me partió. No, yo no creería. Sí, se puede. Sí, claro que sí. Puede ser, si es tuyido. Sí, depende de ti mismo, si tienes la voluntad lo puedes hacer. Sí, totalmente. ¿Se puede aprender a bailar practicando con un espejo o con una escoba? Totalmente, seguro. No sé, porque nunca lo he intentado. Sí. Silencio. Sí. Sí.